Pues primero que nada, buenas tardes, me da gusto otra vez saludarlos por este medio y aprovechar la oportunidad que tengo para darles un poquito de información de la que yo he tenido acceso con respecto a la materia de usos y costumbres. Realmente es una materia muy interesante que difícilmente podríamos abordarla en una videoconferencia, en dos videoconferencias, porque es algo que estamos viviendo, no es una cuestión histórica, es una situación que prevalece y es parte de lo cotidiano de los pueblos. Entonces ya como ustedes saben, la materia se llama usos y costumbres. Recientemente el día 9 de agosto acaba de celebrarse un día muy importante en materia indígena. Me gustaría saber si alguno de ustedes sabe que se celebró hace algunos días en materia indígena. Quiero, adelante Omar. Yo sí, de hecho aquí en el parque Sinaloa estuvo una, pues mucho de muchas etnias, vinieron del 5 de mayo, del Tero que es San Miguel y un montón de pueblos festejando precisamente el día internacional, el día del, como lo comentó usted ahí. De hecho, trae, tengo fotos, entonces se lo voy a pasar por WhatsApp para que la vean todos, que estuvo bien padre el festejo a Castillito Hugo, muy padre estuvo. Y sobre todo había comida de todos los gustos. Ok, Omar, muy bien. Efectivamente el día 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Sí se me escucha? Sí, profesor. Ah, ok, perdón. Como es que veo que todo se quedó en silencio. Precisamente el día 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fíjense ustedes que, como lo dice Omar, la ciudad de Los Mochis es una ciudad muy pequeña, pero sabemos que durante los últimos años ha crecido muchísimo, ha habido muchas mejoras en el tema de infraestructura. Sin embargo, es importante mencionar que creo yo que es un gran rescate, una gran ventaja de quienes realizaron o optaron por realizar cada año esa celebración en el municipio de Ahome, en este caso en la ciudad de Los Mochis, porque pone a la disposición que más gente de la ciudad conozca realmente qué se hacen en los pueblos originarios del municipio de Ahome y otros municipios del Estado, incluso de otros estados de la República. Creo que esto da pauta para lograr realmente lo que se quiere. No solamente decir que es una fiesta, sino que es un tema de reflexión sobre los usos y costumbres, de reflexión sobre las fiestas tradicionales, de reflexión sobre lo que hace parte de la vida comunitaria, de lo que para nosotros de repente puede ser solamente un festejo. Es su forma de vivir, es el día a día, ¿verdad? Entonces celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero bueno, dentro de todo eso que estamos hablando, ¿qué entendemos nosotros por el tema de los usos y costumbres? Cuando ustedes escuchan costumbres o usos, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Adelante, Edwin. Pues a mi ver, es algo que lleva tiempo haciéndose así cotidiano, ¿no? Por ejemplo, aquí escuchamos la palabra últimamente aquí por mi casa de que hay una calle que ya por usos y costumbres ya se cae, o sea, supuestamente no es un propietario, pero la gente la tomamos como, bueno, se tomó hace tiempo como callejón y dicen que es de usos y costumbres porque ya la gente lo tomó como, pues así a diario, o sea, algo así con lo que vive cotidianamente uno. Ok, Edwin, muchas gracias. A ver, ¿alguien más tiene otra definición, otra idea, de otra noción de lo que pudiera ser o lo que significa usos y costumbres? Buenas noches, profesor. A ver, buenas noches. Miren, estoy teniendo problemas técnicos de que la computadora se queda paralizada, por eso les pregunto si se me escucha. Creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, mientras se destraba la computadora aquí en mi computadora, los escucho. A ver, creo que habían hablado dos. Vamos con la primera persona que habló para poder escuchar qué nociones tienen ustedes de usos y costumbres. Sí, yo creo que el compañero inició primero. Yo creo que yo lo interrumpí, le doy la oportunidad o cómo se dice. El uso de la voz. Muchas gracias, compañera. El uso de la voz, sí. A ver, adelante, compañero. Yo lo que entiendo por usos y costumbres, más que nada, yo creo que son las tradiciones de cada localidad. Lo que son de los festejos, por ejemplo, del Día de Muertos o el tiempo desde los judíos y todo eso, más que nada, lo entiendo como usos y costumbres. Ok, miren, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Usted nos habla que el entiende, percibe el tema de sus costumbres como aquellos festejos o aquellas fiestas que ya están. Vamos a entrar al tema de la Semana Santa, por ejemplo, que se celebra en Sinaloa. Aquí en Sinaloa, en el norte del estado, sabemos que los municipios o las comunidades que de alguna manera encabezan las fiestas grandes en el tema de la Semana Santa. Está Mochicawi, está San Miguel Zapotitlán, está Chará y bueno, hay otras más, ¿no? Pero podríamos decir que estas tres de alguna manera pues tienen la presencia más importante en esta fiesta y de alguna manera pues se hace un poquito más grande, ¿no? De alguna manera es una fiesta más visibilizada, ¿no? Pero resulta que dentro de esas fiestas de Semana Santa hay prácticas culturales de los propios pueblos indígenas, es decir, ¿qué significa vestirse de esto? ¿Qué significa hacer esto? ¿Qué significa hacer el otro? Normalmente nosotros en la vida cotidiana, en la vida tradicional, si no forma parte de nuestra identidad o no está arraigado lo suficientemente fuerte, a lo mejor no vamos a comprender el contexto en el que se hace. ¿Y a qué voy con esto? Omar, usted estuvo ese día aquí en lo que fue la concha acústica, atrás de, ahí cerca de Ley Palmas aquí en la ciudad de Los Moches, se dio cuenta usted que había un altar donde estaban llegando todos los centros ceremoniales. O sea, usted estaba percibiendo que llegaba gente como una especie, como una especie de prosección con imágenes católicas, con imágenes religiosas y que al lado había personas que las recibían con banderas y que daban algunos recorridos alrededor de una cruz. Pero si yo le pregunto, a lo mejor usted fue como visitante, a lo mejor sí sabe, le pregunto, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la verdadera cosmovisión de esa situación o de esos momentos que va marcando la traición? ¿O cómo se recibe a un pueblo indígena o un centro ceremonial? Sabemos que aquí en el norte del estado se llaman centros ceremoniales, ¿no? O en ramadas tradicionales. Yo le pregunto, Omar, en este caso, ¿usted, por ejemplo, logra entender la cosmovisión de lo que implica las vueltas, el movimiento de las banderas? No, la verdad no, esas vueltas, las banderas, todo eso, no, no. Pero sí me di cuenta de que cada grupo que venía a ese espacio traía a su santo del pueblo. Venían como que venían y los presentaban, el santo de cada pueblo, de diferentes pueblos que venían, pues, y venían y lo presentaban y hacían un círculo, bailaban o rezaban y un ratito y se iban. Pero sí, desde las vueltas y todo eso, la verdad no capto por qué, o qué significa todo eso. Ok. Bueno, entonces ya cuando hablamos de las costumbres, de lo que hace parte de la identidad de una comunidad, ya estamos hablando de algo muy interno, muy propio, ¿no? Este tema del tema de los pueblos indígenas cobra mucha relevancia actualmente. Lo voy a poner así en ese contexto. Digamos que la forma en que se da el inicio, vamos a hablar en contexto general, en el que se da el inicio de este nuevo gobierno federal, hay marcada una agenda, por lo menos en el discurso político hacia los pueblos indígenas. Para ello, y para ponernos en contexto, vamos a ver un video. Ustedes ya saben que creo que una de las maneras más prácticas de poner en contexto y poder entender los temas es haciendo uso de los materiales que ya disponemos en la red, y en este caso no es la excepción en esta materia. Creo que hay muchísimo material, pero como lo digo, sería imposible hablar de todo lo que implica. Pero vamos a ver un video para que nos ponga en contexto realmente de la importancia que tienen los pueblos indígenas en la agenda nacional, en la vida diaria, y la importancia que tiene para quienes nos consideramos indígenas. Porque ahorita regresando, vamos a hablar qué nos hace decir si somos o no somos, y vamos a de repente ahorita hablar un poquito hasta dónde la cuestión de las leyes puede situarse en la defensa o en contra de algunas prácticas culturales que están dentro de los usos y costumbres. Hay muchísimos casos y ahorita los vamos a ir platicando para que podamos entender. Entonces vamos a ver el video, solamente para entrar en contexto, y regresamos y ya vamos a platicar un poquito más. Poco a poco nos vamos a ir adentrando hasta llegar a lo que tiene que ver con el tema legal, con lo que tiene que ver el convenio 169, este convenio tan famoso que seguramente en algún momento lo habrán escuchado, lo habrán estudiado. Entonces vamos a reproducir el video. Quiero que pongamos atención porque vamos a entender el contexto en que se da este momento, ¿no? Hacemos entrega este bastón sagrado que será la guía de usted para gobernar a nuestro país siempre y cuando, primero, nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias. Y tiene tallado en el pomo, o sea, la parte alta, una cabeza... Es un Quetzalcóatl. Es una serpiente alada que puede ser Cuculcán o Quetzalcóatl. Es la misma, es un Quetzalcóatl, Cuculcán. Los pueblos indígenas y afromexicanos de México, venimos con todo respeto, pero con una gran responsabilidad, a depositar en sus manos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mano. Que, como lo ha dicho el hermano, sirva para usted mandar obedeciendo al pueblo. Tenemos mucha esperanza de que México vivirá a partir de hoy una transformación en la que los pueblos presentes en este momento y mis hermanos indígenas de los 68 pueblos y el pueblo afromexicano, venimos a decirle, aquí está el bastón de mando. Aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Siempre y cuando queremos recordarle que queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los planes que usted tenga durante estos seis años. Queremos manifestar a usted nuestro compromiso. Invitamos a todos los hermanos y hermanas presentes en esta gran plaza. Esta mañana este bastón fue consagrado a las cinco de la mañana en el centro ceremonial que guarda la sabiduría de nuestros ancestros, de aquellos hombres y mujeres que llegaron a este lugar a borrar de Gnosticla, el primer pueblo que hoy le llamamos México. Señor presidente, reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerde, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entrega su confianza, nuestra confianza y nuestro compromiso. En este momento se le entrega el bastón de mando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Realmente ahorita es el momento de tomar poder de... Ok. Yo creo que con lo que acabamos de ver y que yo creo que muchos ya lo vieron cuando se llevó a cabo en vivo, de este video van a salir varias cosas que vamos a estar platicando porque precisamente esta materia se llama Usos y Costumbres. Hay pueblos donde delegan la responsabilidad a sus responsables o sus autoridades a través de un bastón de mando. Aquí en este grupo de derecho sé que habemos varios de varias partes de... Bueno, no sé qué tan... no recuerdo qué tan diversos estamos aquí en este grupo. Yo creo que sí habemos prácticamente de varios estados de la República. Este... Ustedes, por ejemplo, se pueden imaginar o por lo menos en el contexto en el que se da el tema del bastón de mando, pueden entender o pueden imaginarse lo que implica esa entrega de bastón de mando o qué es un bastón de mando. O sea, esta práctica cultural que forma parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Porque fíjense, hablamos de pueblos indígenas, pero no todos los pueblos indígenas conservan todavía con tanto arraigo el tema de estas prácticas culturales, por ejemplo, de un bastón de mando, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguien se imagina, de acuerdo al contexto que acaba de ver, qué implica la entrega de un bastón de mando para una autoridad? En este caso estamos hablando de una autoridad federal, ¿no? Pero hay otros casos, que son las autoridades municipales, las autoridades religiosas, en las comunidades rurales. ¿Quién quisiera participar? Los veo muy serio. Quiero decirles que prácticamente esta clase no vamos a estar viendo mucha información, porque miren, el error más grande de nosotros, o al menos yo así lo percibo, no es presentarles láminas y láminas de lo que implican los pueblos indígenas. Porque miren, los pueblos indígenas no están muertos, los pueblos indígenas no son historia, no tendríamos por qué estar revisando datos históricos, tendríamos que estar hablando de lo que está pasando, de las luchas legales, de lo que los pueblos indígenas enfrentan todos los días, de las prácticas culturales que de repente estamos o no estamos de acuerdo, pero muchas veces no tenemos el poder para cambiarlas. Entonces, no podríamos hablar de esta materia solamente en datos históricos y yo decirle, ah, los pueblos indígenas son esto y el otro. No en el marco en el que estamos viviendo actualmente, porque ocupo que ustedes, en la manera en que ustedes expresen lo que conocen sobre los pueblos indígenas, en esa manera va a servir para ir abundando un poquito más y darles información. Porque la idea de esta materia no solamente es llenar un hueco dentro de la currícula, más bien es saber qué tanto saben ustedes sobre este tema, ver qué tanto se les puede orientar o se les puede informar sobre la situación. Lo decía 68 lenguas indígenas en México. Yo les pregunto, ¿dónde están esas lenguas indígenas en México? O sea, ¿qué tanto sabemos nosotros? Por ejemplo, aquí en Sinaloa, la lengua originaria es la mayoyoreme. Sin embargo, aquí en Sinaloa tenemos residentes que vienen de otras partes del país, de Oaxaca, de Chiapas. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Cómo se volvieron residentes? A través de los campos agrícolas, se vinieron a estudiar, bueno, muchísimas situaciones. Acá con lo que tiene que ver con los límites de Chihuahua. Sabemos que hay tepehuanos, sabemos que hay otros hermanos indígenas. O sea, Sinaloa ya no solamente es mayoyoreme, tiene otras lenguas indígenas y es multicultural. O sea, quisiera yo que nos acentráramos un poquito en eso. ¿Qué prácticas culturales veo yo en mi comunidad? ¿O qué usos y costumbres veo en mi comunidad? Más adelante voy a dar un espacio y les voy a contar un poquito una anécdota de cómo se hacen algunas cuestiones en mi municipio, del cual soy originario, para que ustedes se den una idea más o menos. Y les digo, eso no quiero que sea solamente de aquí para allá, sino que también de ustedes para acá, para saber qué tanto sabemos. Porque, insisto, el error histórico de las instituciones, del gobierno, es hablar de los pueblos indígenas como si fueran objetos, como si fueran solamente material bibliográfico, como si fuera algo que solamente lo debemos llevar porque está ahí. Pero no puede ser posible, no se puede seguir repitiendo esa misma historia porque incluso, a lo mejor en Sinaloa, a lo mejor aquí en el norte, no hay tanta comunidad indígena, no hay tantas tradiciones, no hay tantos usos y costumbres como lo es en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, por eso quiero escuchar realmente, les digo nuevamente, ¿qué contexto o qué idea tienen ustedes de lo que implica la entrega de un bastón de mando de acuerdo a lo que acabamos de ver en el video? Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañera. Adelante. Mire, primeramente voy a definir, bueno, más o menos lo que yo entiendo de usos y costumbres, y después lo voy a enfocar al video que acabamos de visualizar desde mi punto de vista. Ok. Mire, yo conceptualizo usos y costumbres como eventos repetitivos generados en el tiempo que en base a ello se han hecho costumbre el cumplirlas por sus ciudadanos en un territorio concreto. Y en base al bastón de mando, yo entiendo que es la autoridad de todas esas costumbres o de todos esos ciudadanos que en conjunto decidieron delegarle al presidente como un voto de confianza a que este personaje pues cumpla con todo el arraigo que anteriormente pues los anteriores presidentes pues creo no consideraban, ¿verdad? Entonces ellos deciden entregar toda su confianza a toda su autoridad mostrado en un símbolo que es el bastón de mando. Así es. Gracias compañera. Miren, vamos a ponerlo en contexto más general. La compañera Victoria acaba de dar de alguna manera ya el significado en sí de lo que pueden ser los usos y costumbres. Los usos y costumbres para las comunidades indígenas no implican necesariamente que tengan que estar escritos en algún manual, en algún libro. Solamente se dan y se respetan por el simple hecho de que han sido transmitidas de generación en generación. Lo vamos a hacer así porque nuestros antepasados lo hacían así y les ha funcionado. O vamos a gobernar de esta manera porque siempre se ha hecho así y eso a lo mejor rescata nuestra lengua, nuestras tradiciones. Entonces es un sistema de cosas que hacemos o que los pueblos indígenas hacen porque ha sido heredado de generación en generación y forma parte de la identidad de los pueblos. Por ejemplo, hay municipios o hay lugares todavía del país, de la República, donde las mujeres, por ejemplo, no pueden participar en la vida pública. Es decir, el rol de la mujer está limitado todavía por una situación a lo mejor de cosmovisión de los pueblos. Es decir, la mujer, por ejemplo, no puede haber una presidenta municipal porque a lo mejor la mujer no tiene ese rol o simplemente en esa comunidad sus generaciones simplemente no le han dado la responsabilidad o no le han dado la posibilidad o visibilizar que la mujer también puede ser una autoridad municipal. Sin embargo, a pesar de que sabemos que legalmente todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, hay pueblos indígenas donde a través de sus propios usos y costumbres, es decir, por la propia autodeterminación que le permite la ley, pueden manifestarse ese tipo de casos. Hay un caso particular y vamos a ir entrando un poquito. ¿Qué tanto tiene que ver el tema de los usos y costumbres cuando se trata ya del tema de los derechos? Porque ustedes van a ser futuros abogados, incluso algunos ya están haciendo trabajo de abogados, ¿no? De lo que tiene que ver esa materia. Hay lugares, por ejemplo, todavía donde la mujer tiene prohibido votar. Ustedes van a decir, ¿en qué estado de la república o en qué municipio una mujer no podría votar o no podría asumirse para un rol representativo de autoridad municipal? Hay un caso que sucedió en Oaxaca, en un municipio de una persona, es contadora pública, se llama Ofrocina Cruz Mendoza. ¿Alguna vez han escuchado ustedes este caso? Este caso salió hace alrededor de cinco años atrás en televisión, en medios nacionales y medios internacionales, porque es un caso de una mujer que lucha precisamente contra los usos y costumbres de su pueblo. Ella dice, allá en mi pueblo las mujeres solamente son para tener hijos y no pueden votar. Simplemente la mujer es para las fiestas tradicionales y no tiene derecho a la vida pública. ¿Quién decidió eso? Pues lo decidió el pueblo. ¿Y por qué lo practican? Porque lo han llevado practicando por generación en generación y ellos así lo han creído necesario, aunque no está escrito en un documento donde la mujer no puede votar ni ser votada, se respeta. Entonces, fíjense ustedes, qué interesante es esto. ¿Hasta dónde la ley o el tema de la Constitución permita a los pueblos precisamente llevar a cabo esas prácticas culturales? Porque no solamente pasa en Oaxaca, pasa en algunas otras partes del país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta práctica cultural que forma parte de los usos y costumbres donde las mujeres pueden ser arregladas para casarse con las personas que sus padres deciden? Es decir, la mujer no manifiesta su sentido para decir sí o no simplemente por un arreglo que está basado en los usos y costumbres precisamente para darle a una mujer, más bien no darle poder de decisión. No sé si me explico. En ese tenor vamos a ver el video de Ofrocina Cruz Mendoza y quiero hacerle la invitación que por favor escuchemos bien el video. Se me hace extraño que si no lo han escuchado, no han escuchado ustedes este caso porque en materia legal, en el tema de los derechos tiene mucho que ver, porque esta señora logra una reforma no solamente en la Constitución del Estado de Oaxaca, logra una reforma a nivel federal. Y no solamente eso, la UNESCO retoma esa reforma que se hace a la Constitución para que todos los pueblos indígenas del mundo, la mujer, tenga derecho a ser votada y se respeten los derechos de la mujer independientemente si es o no es indígena. Quiero en ese tenor decirles, por eso es importante este tipo de materias, porque no está aislada de la situación que normalmente vemos en el derecho positivo. O sea, existe en un pueblo como México, un pueblo multicultural donde hay alrededor de 68 lenguas, no es posible que una carrera de derechos esté aislada de lo que pasa con los pueblos indígenas, porque el tema de los pueblos indígenas es el día al día. Pero bueno, vamos a ver el video y en base a eso les pido por favor que podamos nosotros escuchar el caso y en base a todo lo que nos va a comentar la persona podamos manifestar. Fíjense ustedes, a lo mejor, ¿cómo es posible que unos usos y costumbres de pronto parecieran que atentan contra la dignidad, en este caso de una mujer o de las mujeres en esa comunidad, para ejercer el derecho que por ley se supone que está plasmado en la Constitución y al cual todos deberíamos tener acceso, ¿no? Entonces vamos a ver el video y en base a eso regresamos y vamos a platicar un poquito más sobre eso. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande, mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, pues ya era mamá. A los 31 años, mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quigolán, de los 570 municipios que tiene mi Estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes, para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno. Con todo el dolor de mi corazón, ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas. De la capital de mi Estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero, por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía. Por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse. ¿Por qué tenía yo que levantarme con ella? Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no quise eso. Y para eso, cuando yo salí de mi tierra, no había luz, no había carretera. Yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Y pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar mi secundaria, mi bachillerato, soy contadora pública. Y al paso del tiempo, yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana. Hacer tortilla, la cal cal come, porque desde un día antes tienes que cocer el listamal, quebrajar el listamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no son mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno. Responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo, tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad. Descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones, sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta. Pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho. A educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso. Que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque de repente decir indígena es como ver el museo sandante, ¿no? Y no, no somos museo sandante. Somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Y cuando termino mi carrera, porque lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle. Y no me arrepiento. Gracias a eso descubrí mi libertad. Fui instructora comunitaria y de ahí quería yo ser doctora. Pero pues no había cómo, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora. Y por eso hoy sé que uno más uno es dos derechos y obligaciones. Y cuando regresaba, yo no entendía que por qué las mujeres regresaban con las manos vacías. porque la respuesta era eres mujer. Primero consíguete un marido y después a ver si te toca. Si en la escuela me decían que había un artículo de la constitución de mi país que decía que todos somos iguales. Y resultaba que ahí no. Que el uso y costumbre impedía ese derecho. Y vuelvo a repetir, no responsabilizo a esos hombres y a esas mujeres. Porque la mayoría de ellos ni siquiera sabe que es derechos humanos. Ni siquiera sabe que es obligación. Pero cuando entendí eso, empecé a ir a la cancha del pueblo a jugar. Pues me convertí en la loca. Ir a la misa. Estaba yo loca. Pero asumí esa responsabilidad porque nadie la iba a hacer por mí. Empezando por mí. De ahí por mi familia. De ahí por mi comunidad. Por mi estado. Para ser visible para este país también. Que soy una persona también capaz de decidir por lo que yo quiero. Y de ahí quise ser presidenta de mi pueblo. Pero pues, ¿quién sabrá? Por el uso y costumbre me impidió ese derecho. Pero eso no fue lo grave. Lo grave fue las respuestas que me dieron las instancias gubernamentales. Que era el uso y costumbre de mi comunidad. Que era la autonomía de mi comunidad. Que era un derecho constitucionario. Que no había una ley que me protegiera. En pleno siglo XXI. En 2007. No la respuesta que me dieron en mi pueblo. sino que la respuesta que me daban en las instancias de gobierno. Era lo que más me dolía. Y no porque quisiese ser presidenta. Porque era la puerta para poder ser visible desde nuestra propia comunidad. porque para partidos políticos sí votábamos. Porque teníamos una credencial. Pero para lo más importante que era ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad, era el uso y costumbre. no me quedé ahí. Empecé a denunciar y hoy, y gracias a eso, ingresé a la política. Hoy, que tan cuestionada está la política, asumí esa responsabilidad. Porque hoy, todos nos meten en un solo costal, ¿no? Y no. Yo creo que la política tiene que servir para que la ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta. porque es un camino menos doloroso para llegar a cambiar lo que nos duele. Y por eso ingresé a la política. Para cambiar la respuesta que me dieron en su momento. Y dónde estaba, allá adentro. Cambiar la constitución de mi Estado. Para que nunca más le dijeran a una mujer, no a mí, mal que bien, ya soy contadora, o ya era contadora, sino que era para ellas. Para esas mujeres invisibles. para esas mujeres que ni siquiera les preguntan si quieren tener diez, un hijo. No es malo tener diez, cinco, cuatro hijos, siempre y cuando nosotras y nosotros los decidamos. Era la puerta que yo encontré para que hoy en mi pueblo las mujeres puedan ejercer su derecho. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay tres mujeres integrando el Cabildo Municipal. de los 570 municipios de mi Estado, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. De las 68 etnias que hay en este país, 16 están en mi Estado. Y lo que yo estoy buscando es que nadie nos diga que por nuestra cultura no podamos acceder al desarrollo, no podamos opinar cómo queremos cambiar nuestras historias y nuestras cosas. No, sino que sea una herramienta que nos ayude a decir este es México, esto es nuestro color, esto es nuestro sabor. Y eso lo adquirí con la educación. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Gracias a eso fui diputada federal y dije no solamente en mi Estado, también para esos 16 millones de mexicanas que habitan en este país a nadie le digan que no tiene derecho. En 2014 logré una reforma a la constitución de mi país para que nadie le dijera o le dé la respuesta que me dieron en su momento. Y no solo eso, en el mismo 2014 la ONU adopta esa reforma para que en todo el mundo en donde hay población indígena los jefes de Estado estén obligados a cambiar esas prácticas en donde todavía se violenta el desarrollo de nuestras comunidades. Porque todo el mundo nos habla de democracia y yo he dicho la democracia lo considero como una paloma. Una de mujer y una de hombre. sin la otra ala no podemos llegar a esa democracia. Y más con el rostro indígena. Agradezco que está la persona más importante también conmigo que es mi hijo por otra razón que no voy a dejar que no voy a dejarme sino que voy a seguir porque no basta que se haya logrado esta reforma. ahora es pedir que se aplique para que no nada más esté en una reforma sino que que sea de verdad que de los 570 municipios de los 417 mínimo haya 5 mujeres o 20 mujeres siendo presidentas municipales. Y vuelvo a repetir lo importante no es votar y ser votadas lo importante es que vamos a ser visibles para el resto de este México. Libre. Muchas gracias. Hoy entiendo la libertad como ese humo que corre por la ladera del cerro de mi pueblo. Muchas gracias. Ok pues ya regresamos es un video que nos pone en sintonía un poquito justamente de lo que les estaba comentando veo que habemos más conectados yo creo que unos dos más conectados que bueno me da mucho gusto que se hayan conectado en ese en ese tenor de lo que estamos comentando me gustaría ahora mismo darles el uso de la voz para que ustedes me pudieran decir realmente qué opinan sobre estas cosas importantes que se logran en materia indígena pero antes de eso quiero decirles algo quienes nos gusta estar en la zona cómoda es decir ver a los indígenas de aquí para allá decimos a veces es que quienes tienen que lograr en materia legal en materia constitucional que sean respetados que sean valorados o que o que o que sean visibilizados tienen que tienen que ser ellos tienen que venir de allá abajo hacia arriba yo creo y en mi experiencia y en lo personal creo que tiene que ver con todos creo que todos tenemos la oportunidad de de poder hacer algo por por México porque al final de cuenta el país es México a pesar de que somos 32 estados a pesar de que somos tantos pueblos a nivel nacional desde lo que es el norte hasta de lo que es Baja California hasta lo que es Quintana Roo este entonces la tarea yo creo que es de todos pero solamente lo vamos a lograr sensibilizándonos informándonos y hacer fuerte esto que que decimos muchas veces incluso lo repetimos que la educación es el arma para cambiar el mundo yo creo que si de verdad lo tomamos así así lo vamos a hacer vamos a escuchar a Farid creo que Farid tiene algo que comentarnos sobre el video Farid ¿la escuchamos? acuérdense que esto es como la clase tradicional si los gestos los ademanes el lenguaje corporal nos dice mucho y es y ustedes como futuros abogados saben perfectamente el lenguaje corporal nos dice mucho y y el poder que yo tengo desde aquí así como ustedes hacia mí es la observación y poderlos ver así que Farid a ver coméntenos ¿qué opina usted del caso de Ofrocina Cruz Mendoza? que insisto se me hace muy raro que no tengan conocimiento porque a esas alturas donde la información fluye por todos los medios yo creo que ya a un clip podemos obtener muchas cosas a ver Farid ¿la escuchamos? pues yo no sabía sobre este caso me sorprendió mucho escuchar a esta mujer el como decidió romper con esa costumbre con esa tradición y crecer yo no sabía que no se podía en algunos pueblos que las mujeres seguían reprimidas así y no es mucho lo que yo pueda decir sino que me sorprende demasiado el caso de esta mujer y como salió adelante como se expresa y no sé me sentí muy bien al escucharla no se me llegó de algún modo ok Farid gracias Farid ok bueno ahora sí alguien más que quiera comentarnos qué percepción tiene sobre este caso miren yo quiero que vean ustedes que este documento esta especie de documento documental que acabamos de escuchar no es una farsa no es y se lo digo yo porque yo soy oaxaqueño creo que muchas veces lo he repetido o cada vez que tengo oportunidad de decir de dónde soy lo digo claramente soy oaxaqueño y me consa que no es un video editado que no es un video para vender porque ustedes vieron al principio que es un canal de TED quienes ven conferencias en YouTube se imaginarán a qué se refiere el tema de TED este me consa esa situación porque es puntual en lo que dice en Oaxaca yo no quiero hablar solamente de Oaxaca porque soy oaxaqueño desafortunadamente el sureste del país siempre es usado para ejemplos cuando hablamos en materia indígena ahora que pasó lo de la guelaguexa Oaxaca y está bien o sea el corazón étnico el corazón cultural de México es Oaxaca no hay ningún problema con eso pero así como hablamos cosas positivas también del sureste también tenemos que hablar de estos casos en las prácticas culturales que de pronto pues no estamos a lo mejor muy de acuerdo a lo mejor no coincidimos yo he logrado distinguir algo que se llama creo que hay prácticas creo que hay prácticas culturales en los usos y costumbres o se ostentan en los usos y costumbres que atentan contra la dignidad principalmente de las mujeres porque más adelante vamos a ver un video que tiene que ver cómo una mujer es expuesta para comprobar el tema de la virginidad fíjense ustedes exhibir públicamente el tema de la virginidad de una mujer se ostenta dentro de lo que tiene que ver con los usos y costumbres y que en Oaxaca o algunos pueblos de Oaxaca porque son alrededor de 570 municipios no vamos a generalizar que en todo Oaxaca pasa eso pero si hay una región donde los usos y costumbres está avalado o está esta práctica cultural que se llama el rapto el tema de la prueba de la virginidad y ustedes a lo mejor dicen pero cómo es que eso no más pasa en otras partes del mundo bueno un sinfín de cosas o a lo mejor ustedes van a decir ah es que es Oaxaca es que allá hay mucha pobreza fíjense muchas veces hablamos de cultura hablamos de indígena y automáticamente lo ligamos a la pobreza quiero decirles que no siempre es así pero bueno yo quiero escucharlos porque yo puedo decirles miles de cosas yo quiero escuchar ustedes que perciben en lo que estamos escuchando en lo que acabamos de ver del caso de Eufrocina lo que dice adelante soy Ricardo profe adelante Ricardo yo conocí el caso de Eufrocina a lo mejor muchos compañeros ya lo conocemos pero por no participar yo lo conocí también por cuestión de la política en algún momento no sé si la señora todavía pero participó por el partido en el cual yo trabajo la señora Eufrocina ahí fue donde conocí el caso de ella también profe yo debo decir que también hay de traición a traición hay de pueblos a pueblos esto está bien claro el pueblo yo soy del fuerte el mismo municipio donde usted te está erradicando por el momento es el municipio con una población indígena en todo el estado y la población indígena que más se me acerca a mí a donde yo vivo el fuerte y voy mucho para allá son los Capomos a lo mejor si conoce el lugar sí sí famosísimo por las ollas ah sí ahí en Capomos la mujer tiene una ellas son muy importantes no se le denigra como a lo mejor en otros pueblos indígenas ahí en Capomos casi la mujer que es indígena hay una gran cantidad de maestras son personas muy respetables son personas que son muy profesionales ahí en esa comunidad las mujeres y sobre el tema del primer video me quedé con la duda ya lo he visto obviamente el del bastón del mando ahí me quedé mucho con la duda que si existe algún tipo de confederación o unión que nosotros a lo que a nosotros nos corresponde es la lengua maya yoreme aunque yo no soy indígena pero pues vivimos en esta región hay un representante de la lengua yoreme que 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 estuvo ahí y que dijo vamos al bastón de mando del presidente o sea si realmente están representados los 68 pueblos indígenas o solamente un pueblo indígena más influyente y digo vamos a vamos a hacerlo y y se hizo ok Ricardo muy bien muchas gracias hoy vamos a dar espacio para pues comentar no no voy a decir para dar respuesta no porque lógicamente no tenemos a lo mejor nosotros la certeza de todo pero sí para hacer comentarios referente a eso a ver alguien más que quiera opinar yo licenciado a ver vamos a escuchar a Carlos perdón creo que ya salieron Carlos Luis y no sé quién más se ha besado la mano y Liana que se me hace buenas noches buenas noches adelante y ahorita que me abrigó yo ya ahora me aventó el compañero Ricardo lo que es el bastón de mando yo lo veo así porque yo pertenezco a ese pueblo se llama Cobanaro y si se encuentra un comité de indígenas que ve todos los problemas que que hay y que hay que resolver hay eso todavía los el el anciano mayor creo todo eso son los líderes que manejan lo que es en sí el pueblo ok eso para mí ese es el bastón de mando pues que tiene hay un representante un comité que enfrenta los problemas de los indígenas ahí en el pueblo ok ok muy bien muy bien todavía otra vez como dice Ricardo si hay mucho maestro pero aún así todavía si hace un lado de los indígenas hay preferencias pues eso todavía no se no se radica como debería ser sigue haciendo un lado al indígena pues en estos tiempos todavía así es es lo que le quería comentar ahí de ese el pueblo ok Luis muy bien mire estoy leyendo un comentario muy interesante de Julio creo que han comentado varios ahorita Edwin también voy a ir leyendo este Ángeles también ha comentado bueno han comentado varios voy a ir leyendo poco a poco Julio no sé si usted puede hacer uso de su micrófono tiene o tiene este o a lo mejor no puede usar el micrófono a lo mejor por eso escribe no sé si si me escucha escríbeme ahí es que me gustaría mucho que Julio nos platicara un poquito lo que veo que está escribiendo y creo que todos sí estoy viendo que lo que escribe Julio lo está publicando en el chat general y todos podemos leer lo que está poniendo él nos está haciendo alguna remembranza de lo que lo que le tocó ver este en Oaxaca menciona algunos municipios que que en los que estuvo menciona algo muy importante miren yo no quiero que esta clase como les digo soy oaxaqueño lógicamente me pudiera yo hablar horas y horas de prácticas culturales tanto positivas como negativas porque por ejemplo en Oaxaca tenemos algo que se llama el tequio no sé y es el tequio no es algo negativo es un es una práctica cultural que está arraigada de manera tradicional por siglos y les explico de en qué consiste el tequio el tequio es una ayuda voluntaria que se da a los pueblos y les voy a poner un ejemplo tan pequeñito en mi municipio mi municipio se llama Tataltepe de Valdés en Oaxaca y en mi comunidad el tequio funciona así por ejemplo para ir a limpiar el panteón va toda la comunidad para ir a limpiar los límites con un municipio con otro va toda la comunidad se va a techar la iglesia va toda la comunidad un vecino está haciendo una casa todos los vecinos de ahí van y apoyan ya sea si la casa es de madera de lo que vaya a ser la madera y apoyan muere un familiar fíjense en el tema del fallecimiento de los familiares también se tiene siempre mucha solidaridad pero en el sentido de que siempre se hace sin esperar nada a cambio siempre como que en automático sientes la necesidad de ser solidario frente a muchísimas temáticas y así pasa con muchas otras otras situaciones que pasan en los diferentes pueblos de Oaxaca pero les digo yo no quisiera centrarme solamente a hablar de Oaxaca y Oaxaca porque aunque por un lado creo que es conveniente porque quien más que yo o que otros compañeros que han conocido otras partes del país nos compartan la experiencia porque la idea de esta clase insisto no es hablar de los datos históricos que están en internet es hablar de lo que nos está tocando vivir es hablar de la situación real actual palpable tangible en lo que viven los pueblos indígenas entonces en ese marco yo les decía que hay prácticas culturales positivas también y hay prácticas culturales en las que a lo mejor no estamos de acuerdo porque atentan en cuanto a la integridad la dignidad de la mujer o del hombre pero no quiero dejar pasar este caso que comenta Julio porque resulta que en Oaxaca en la parte del Istmo de Tehuantepec Oaxaca geográficamente Oaxaca son 570 municipios pero está dividido por regiones lo que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec que son varios municipios principalmente este municipio Puchitán de Zaragoza hay dos cosas interesantes hace algunos años bueno hace muchos años ya una revista internacional sacó una nota como las mujeres sismeñas o las mujeres cuchitecas gobiernan a los hombres fíjense ustedes gobiernan a los hombres en qué sentido fíjense México es machista pero resulta que uno de los pueblos de Oaxaca allá arraigado en el sureste del país la mujer tiene un poder importante o un rol importante en la familia quien mueve la economía realmente de manera general o quien está muy activa es la mujer cuchiteca incluso si ustedes buscan material en Youtube van a encontrar este rol el punto es que esta revista publica esta revista internacional publica que en Oaxaca en esta parte de Oaxaca los hombres son doblegados son ordenados por las mujeres es decir que la que toma el poder ahí es la mujer y no el hombre es decir que en el Istmo de Tehuantepec es muy común ver a una mujer tomarse una cerveza la mujer en las comunidades indígenas normalmente son mujeres sumisas son mujeres que por tradición solamente son las que cuidan la casa las que están al cuidado de los hijos la que cocina y todo este rollo pero aquí en el Istmo de Tehuantepec desde hace muchísimos años la mujer siempre ha estado generando su propio dinero es decir siempre ha estado involucrada en la economía porque a lo mejor no les va a sorprender lo que les voy a decir se habla mucho del patriarcado el patriarcado corresponde solamente a los hombres pero en Cuchitán de Zaragoza se habla mucho del matriarcado porque fíjense cuando hablamos de que a lo mejor en algún momento van a hablar de igualdad de género ustedes van a ver ese tema el matriarcado en Cuchitán funciona porque son las mujeres las que llevan la economía del lugar de la casa por eso una mujer en Cuchitán es capaz de si se le antoja una cerveza va y se lo toma a gusto porque ella misma genera su dinero cosa que normalmente no pasa en otras comunidades del sureste porque la mujer solamente está al pendiente de lo que el esposo da para los gastos de la casa y en esta parte de Cuchitán precisamente la mujer es muy libre tanto que ustedes me imagino que se acuerdan cuando fue la feria del libro hace dos años tres años que fue elenia poleatosca a Oaxaca y dijo que las Juchitecas estaban gordas porque tomaban mucha cerveza o sea les estoy diciendo contextos de lo que pasa precisamente en esa parte de Oaxaca o sea fíjense las tradiciones los usos y costumbres del rol de la mujer particularmente en Cuchitán es totalmente diferente a como es en el resto de los municipios entonces podemos y justamente también ahí en Cuchitán de Zaragoza o en esa parte del Istmo tenemos otra práctica cultural que se les conoce a las personas homosexuales como mushes es decir que lo tradicional que conocemos nosotros es como las personas gay no las personas homosexuales pero bueno les digo pudiéramos hablar muchísimo lástima que Julio creo que no puede usar su audio porque qué mejor que él que le tocó recorrer ya varios municipios de Oaxaca nos compartiera de viva voz pero igual lo está haciendo a través de los comentarios él le tocó ver un poquito de cómo cómo se hace esto fíjense hay muchas comunidades que siguen su sistema de organización social por el tema de las asambleas municipales es decir que en una asamblea se decide quién va a ser quién el presidente municipal es decir quiénes van a ser las propias autoridades esta persona que me hablaba de Capomo a ver no recuerdo bien creo que es Luis no este a ver creo que no está conectado ya pero este preguntarle o más o menos saber cómo es que se nombran por ejemplo a los cobanaros aquí hablando en Sinaloa porque a lo mejor en otros municipios a pesar de que es por usos y costumbres todos eligen una asamblea todos eligen por un consejo de anciano ¿qué son los consejos de ancianos? pues bueno son las personas mayores de la comunidad que por su experiencia pues tienen derecho a opinar sobre la vida pública de la comunidad pero bueno este ya leímos un poquito de lo que nos decía Julio y creo que es muy puntual su comentario regresamos al caso de Ufrosina este Brenda Brenda Cambero usted escuchó cuando decía que ella estaba preocupada porque su mamá era la última la primera en levantarse y la última en acostarse usted qué usted cree a qué cree que hace referencia Ufrosina cuando nos dice eso pues que ella es la que tiene la mayor parte de las funciones del hogar que es la que empieza con toda la función y termina todavía todo el santo día hace este quehaceres y aún pues no descansa casi nada de hecho en la cultura aquí también de nosotros no nos vayamos muy lejos en esta ciudad también sucede que la mujer es la primera que se levanta y la última que se acuesta haciendo todas las actividades y mayormente pues aquí se trabaja también aparte la mujer de hacer las quehaceres del hogar también hace que se este pues funciones laborales y pues llevar niños a la escuela recogerlos hacer tareas en la tarde aquí ya son otras muchas más actividades pero en el caso de la mamá de esta persona pues eran todas dentro de su casa porque esas las mujeres ahí pues no no trabajaban tanto fuera sino trabajan dentro de la casa ok Brenda muchas gracias bueno vamos a vamos a ir recordando un poquito entonces los usos y costumbres son prácticas que han permanecido de manera ancestral porque nuestras las generaciones nuevas van practicando algunas como insisto positivas algunas negativas o incluso desde los propios pueblos indígenas no se ve como ni negativa ni como positiva simplemente se ve como un acervo cultural se ve como un proceso de identidad se ve como algo cultural y por lo tanto dentro de esa palabra cultural se justifica que se sigan llevando sobre todo cuando se atenta contra la dignidad de la persona y principalmente por el tema de las mujeres pero bueno si nos vamos les digo esta materia es muy interesante nos pone mucho en contexto Ofrocina decía algo el derecho constitucionario que ustedes dentro de las materias que han llevado de derecho ya de manera disciplinar me imagino que ustedes ya tienen alguna noción y si no me gustaría escucharles ¿qué entienden como derecho constitucionario? a ver alguien que quiera participar a ver no veo a nadie o no les ha tocado escuchar ese término en derecho porque también es válido lógicamente pues estamos apenas iniciando el tercer semestre a lo mejor en introducción al derecho a lo mejor no se vio no se platicó y se me haría un poquito absurdo que no se platicara porque la visión de nuestra universidad es una universidad intercultural bueno ¿sí? ¿quién iba a hablar? es algo así como sinónimo de usos y costumbres también que son este leyes que no están escritas pero que se que pues por la costumbre ya se hacen así como como si fuera una ley ¿no? efectivamente Brenda son aquellos que están determinados por los usos y costumbres que han permanecido como lo acabamos de decir hace un momento se han repetido de manera de manera ancestral ¿no? a través de nuestros de nuestras nuevas generaciones las generaciones pasadas y ahí de esa manera se sigue prevaleciendo bien ahora bien vamos a hacer una reflexión de los datos que tenemos en México somos alrededor de 113 millones de mexicanos de esos 113 millones de mexicanos aproximadamente y de acuerdo al último censo de población alrededor de 7 millones son hablantes de una lengua indígena tenemos registrado según el instituto nacional de lengua indígena el INALI alrededor de 68 lenguas aproximadamente y registradas quiere decir que solamente se tienen evidencias para dar fe que existen esas pero quiere decir que pueden haber muchas más que todavía no están registradas entonces de esos 113 millones de mexicanos que somos alrededor de 7 millones hablan alguna lengua indígena y alrededor de 25 millones se asume como indígena hace rato decía aunque yo no soy indígena la realmente hay un apartado en la constitución que nos permite autodeterminarnos para ser indígena no se requiere decir es que tienes que hablar una lengua es que tienes que ser morenito es que tienes que ser chaparrito o sea no hay ningún rasgo legalmente que diga que para ser indígena tienes que tener esto o tener el otro realmente la ley nos permite por la propia autodeterminación de los pueblos o de nosotros mismos asumirnos como queramos porque lo permite la libertad lo permite en las leyes que tenemos en México sin embargo en México se podría decir que de esa mezcla que tenemos tan amplia tan compleja al final de cuentas a todos nos corre sangre indígena porque nuestros ancestros nuestras civilizaciones todo lo que ha sucedido alrededor de México tiene tiene influencia de población indígena tiene influencia de la cultura incluso por eso practicamos ciertas fiestas populares por eso practicamos ciertas actividades alrededor del año si nos vamos a fiestas importantes mexicanas tenemos el día de muerto tenemos que otras festividades tenemos aquí en México que de alguna manera nos dan fuerza para decir soy mexicano yo les decía a un grupo de estudiantes hace mucho es importante que nosotros conozcamos no solamente donde estamos parados donde vivimos porque la vida nos lleva por muchos rumbos y si no nos lleva por muchos rumbos nos toca de sorpresa conocer lugares conocer personas y muchas veces no tenemos la sensibilidad para entender el contexto cultural en la que viven le decía yo que hace algunos años una banda militar de la ciudad de México estuvo en Moscú en Rusia y tocaba esta canción del sinaloense después tocaban mariachi y les preguntaba yo si ustedes como sinaloenses hubieran estado allá lógicamente se iban a sentir identificados iban a decir es que en Sinaloa la banda y la música y todo esto pero si también hubieran escuchado como sinaloenses y estuvieran en ese momento en Rusia y hubieran tocado alguna alguna pista o alguna alguna pista musical de lo que tiene que ver con el mariachi yo creo que también hubieran dicho que son mexicanos verdad o sea hay cosas que nos dan identidad propia por el lugar en que vivimos por lo que se nos ha transmitido pero hay cosas de manera general que se llama identidad nacional que si no las conocemos pues no vamos a saber imagínense estar en Rusia en un país extranjero y que nos pregunten oye el mariachi es de México no pues resulta que yo soy sinaloense y no lo sé o el día de muertos bueno y podemos poner muchísimos ejemplos de cosas importantes de fiestas de tradiciones porque una cosa son las prácticas culturales que están guardadas por los usos y costumbres y otras son ya las fiestas populares los carnavales que dan que dan mucha pauta para definir cómo es un mexicano o cómo debe ser un mexicano hablando en el tema de la identidad nacional hasta aquí estamos hablando prácticamente quiero preguntarle si se entiende porque estamos hablando de muchas cosas en materia cultural en materia de tradiciones en prácticas si se entiende hasta aquí qué son los usos y costumbres y qué es el derecho constitucionario o sea creo que Brenda me dice que sí no sé el resto si entendemos que el día de mañana les pregunten oye si qué es el derecho constitucionario no pues pues no sé tenemos se entiende hasta acá hasta este momento lo que estamos platicando sí profesor se entiende muy bien ok bueno vamos a vamos a ir a otra parte de a escuchar un testimonio de de una práctica cultural fíjense los términos que estamos utilizando no una cosa son los usos y costumbres otra cosa ya son las prácticas culturales que están inmiscuidas en los usos y costumbres vamos a escuchar un testimonio de una persona donde nos habla del infierno que vivió sobre el tema de que su familia la vendió precisamente la arregló para que se casara con una persona de acuerdo a una práctica cultural que se hacen en esos pueblos no para que ustedes escuchen de viva voz ese testimonio lo voy a compartir ahora mismo y vamos a regresar ya para ir viendo de manera muy contextual todos los términos que es necesario que ustedes conozcan ester es una joven indígena proveniente de oaxaca ella abre su corazón para platicarnos cómo fue que los usos y costumbres le arrebataron su infancia en manos de un hombre 40 años mayor que ella cuando fue vendida por su padre ajá y ahí me pide mi mano porque yo no sabía y ahí me dice ese muchacho el viejo me dice ella te pindió te vendió tu papá 20 mil y ahí pues no sé de qué me estás hablando no me dijeron nadie ya me fui a mi casa y egresó otra vez a mi casa y me dijo mamá que un muchacho me pidió mi mano y ahí viene mi papá tomando y me dice vas a ir con este hombre y él no quería ir y me jala mi cabello y me llegó con el hombre no fue mi novio le dije no no conozco ni fue mi novio ni fue mi amigo ni lo conozco le digo no me voy a casar con él quiero que grise su dinero le dice señor porque vende marihuana quiere que me mata o qué y ahí pues pues me voy con el señor y ahí me ven pues me toca me pega me viola y ahí pues como te digo pues ahí me mete un bar el esta que me pidió mi mano por ahí pues estar con los hombres y tomar con los hombres y él me atrogaba me puso aguja y con ese polvito yo no no puedo hacer nada me dijo si yo me voy y me va a pegar y me va a buscar y todo eso y ahí quise salir a mi casa y irme y me pega y ahí me pega mi toca y me amarra ahí me dejó amarrado como tres días porque quisiera matarme que que no volver a hacerme así como me está haciendo y ahí hablé con mi tía y vino por mí y me fui con ella y ahí pues y habló mi tía con soldado y lo agarraron me dijeron así lo agarraron sí lo me dio pero yo creo que sí definitivamente estas mujeres ya no ven como algo normal que su padre las venda o las entregue a un hombre para esposarlas por ello ningún sistema tradicional debería permitirlo ni encubrirlo pues no que lo cuide y que ame sus hijos que no lo vende igual que me hicieron pues a veces lo vende si no lo mata o lo vende así o viola o lo pega esto es lo que pide esta joven hablante de lengua zapoteca a las autoridades pues que agarre que que me hicieron daño y que agarre los más que hicieron los más niña daño ok este como pueden ver es un testimonio de esta muchacha que nos habla sobre una práctica cultural que creo que no hace falta explicar que que violenta precisamente la dignidad la integridad de una persona decidir este sobre sobre el rumbo de su vida y que muchas veces estas prácticas están sumergidas o están justificadas por el tema de los usos y costumbres cuando cuando les digo yo que nosotros no podemos ser solamente espectadores me refiero a que no podemos ser no podemos hacernos o hacernos de la vista gorda que son situaciones que no pasan en México y a lo mejor como les decía hace un momento desafortunadamente las poblaciones o las comunidades o los pueblos donde más pasa esto pues lógicamente es en las poblaciones indígenas pero no vamos a ir muy lejos para quienes viven aquí en Sinaloa o para quienes estamos viviendo aquí en Sinaloa gran parte de nuestros compañeros paisanos residentes de Oaxaca de Chiapas de Guerrero aquí en Sinaloa aquí en los campos agrícolas del Valle del Carrizo para acá lo que tiene que ver con Culiacán toda esta parte que tiene que ver con la cuestión agrícola se sigue repitiendo esos usos y costumbres fíjense porque ustedes a lo mejor perdón voy a terminar esa parte se siguen repitiendo esos usos y costumbres que independientemente que hayan viajado o estén a kilómetros de sus autoridades tradicionales o que estén a kilómetros de sus pueblos originarios los papás las mamás siguen transmitiendo ese rol o esa forma cultural de vida cuando por ejemplo podríamos decir que aquí en la ciudad o comunidades cercanas a la ciudad no debería pasar porque se supone que ya hay un marco legal más visto ya hay más vigilancia ya hay muchas situaciones así sin embargo pasa niñas entregadas niñas desentregadas en matrimonio arregladas en este caso ustedes escucharon el testimonio de esta persona que nos estaba diciendo que ella fue vendida sin embargo también hay casos donde son arreglados es decir por un terreno por tantas vacas por tantas casas y que todo va a depender fíjense ustedes se arreglan pero todo va a depender de la virginidad de la mujer porque no solamente es arreglarla arreglar de cuántas vacas te voy a dar por entregarme a tu hija o a tanto precios 20 mil 30 mil pesos yo escuchaba un testimonio de una compañera este paisana mía como que si un papá por ejemplo en estos pueblos en este caso de Oaxaca y se practica esto de vender a las mujeres o arreglarlas si él le daba por ejemplo estudios de preparatoria lógicamente su hija costaba más cara si le daba estudios de universidad lógicamente el precio se elevaba entonces imagínense ustedes es increíble pensar que una persona con los estudios de universidad todavía pueda este dejarse llevar por una práctica cultural pero pongamos en contexto que estamos hablando de algo muy arraigado que se naturaliza que pensamos que es natural que mi padre tenga derecho a venderme porque a lo mejor fue el que pagó mis estudios pero fíjense ustedes hasta donde llega esto de que ah ok tiene la preparatoria pues te sale más cara y en algunos casos insisto solamente se ve el valor económico 30 mil 50 mil y en algunos otros casos pues ya tiene que ver con tantos terrenos tantas vacas tantas fiestas y ojo eh si no saliera virgen esta muchacha es regresada a su con los papás y es deshonrada la familia en toda la comunidad porque es una práctica cultural que si es virgen enorgullece a la familia porque pues fue una mujer que se cuidó y bueno un sinfín de situaciones que solamente pasan en algunos pueblos y que todavía prevalecen tanto que ahora bien vamos a ver otro video justamente de de esta práctica que se lleva a cabo ahora que fue la guelaguexa creo que si la guelaguexa creo que si lo ubican una fiesta una fiesta de espectáculo folclórica que se celebra se celebra en Oaxaca y justamente ahí se presentó como como manifestación cultural el tema del rapto es decir cuando la mujer es robada por el novio y cuando la mujer se somete a esta prueba de la virginidad y que si no es virgen pues tiene que ser entregada otra vez a sus familiares y los papás del novio pues tendrán que entregar a los papás del novio perdón les tendrán que pagar o entregar todo lo que dieron a cambio y fíjense ustedes en un espectáculo folclórico en Oaxaca se montó esta escena porque creo que yo que por eso lo digo así con sus nombres no es un espectáculo folclórico solamente pudiera yo decirles de manera personal que lo que se ve en la guelaguexa es apenas un 1% de las verdaderas tradiciones y los justos y costumbres de Oaxaca porque lo que se ve en la guelaguexa es un folclor únicamente pero bien vamos a ver este video vamos a ver solamente el principio los primeros minutos porque este el video está algo largo y solamente me interesa que veamos la parte en que se monta en que se lleva escena la forma en que sucede el tema del rapto como se conoce en el ismo o el tema esto de la prueba de la virginidad entonces para que pongamos atención y podamos ver que no estamos lejos que no estamos hablando de una cuestión que está lejos de nosotros o que ya no pasa en Oaxaca entonces vamos a ir a escuchar ese video y vamos a regresar ya para ir llegando a los puntos finales de esta asignatura buenos días hermanos oaxaqueños reciban un saludo de mi tierra lugar de los hermosos bordados del ismo chica padre de Castro juchitán de Zaragoza les traemos parte de nuestras tradiciones y costumbres esencia cultural de nuestros ancestros muchas gracias viva chica padre Castro esta tarde los comerciantes parten ofrecer sus productos llevan totopos pescados camarones dulces de fruta y mucho más las compradoras llegan alegres buscando con prontitud los productos para la cena en casa de los padres culminan las actividades obteniendo los productos para el intercambio de provisiones con mucha emoción la hija se despide y toma su canasta emprendiendo su salida con dirección al mandado al llegar al mercado inicia el intercambio de cintas con la vendedora de pescado posteriormente continúa con los panes para culminar con el encargo de regreso a casa se encuentra con su enamorado él ya la espera a las afueras del mercado con mucho amor el joven le propone que huya a su lado ella se resiste un poco pero termina aceptando los cohetes en la población anuncian la consumación del rapto momento en que la madre del novio junto con sus acompañantes parten a dar aviso a los padres de la novia que el rapto se ha consumado la novia es desvestida y cubierta de la cabeza recortada entre flores y una cama de penca afuera los varones elaboran patronas de flores rojas mientras la cocinera prepara el rico caldo de pollo que será repartido a toda la concurrencia se escuchan las notas musicales es la comitiva de la novia tienen como mandato de los padres comprobar el suceso original efectuado por la pareja llega la comitiva finalmente a la morada serán pasadas al interior del cuarto ahí se encuentra la novia recortada la comitiva es recibida entre pétalos de rosas las personas se saludan y gritan de felicidad pues la hermosa doncella mostró su pureza pinos y mezcales serán ofrecidos a los presentes las coronas de flores que en cabezas de mujeres lucirán y entre gritos de felicidad se interpreta el son de la virginidad bueno yo creo que este ahí vamos a dejar la parte del video porque este ahí está porque ya el resto ya es esa información que ustedes podrán consultar ¿no? fíjense que natural se ve la representación de una práctica cultural ustedes lo acaban de escuchar pero solamente vimos la parte cuando la doncella demuestra la virginidad o cuando se comprueba la virginidad no vimos la parte qué pasa si la doncella o la muchacha no es virgen entonces estamos hablando de que a lo mejor desde aquí pues está maravilloso no lo percibimos muy bien o sea que bueno que una mujer sea virgen que bueno que en esa comunidad se practique eso pero no somos capaces de ponernos en los zapatos de 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 estas personas o a lo mejor no no aunque nos pongamos en los zapatos es difícil entender el contexto porque estamos hablando de de una cultura estamos hablando de algo que está tan arraigado que a lo mejor no es fácil de comprender y a lo mejor pues X no a lo mejor es parte de la historia es una tradición pasa y qué bueno que pasa ya está ahí ¿no? pero si ustedes si a ustedes le preguntaran como futuros abogados ¿qué acciones pudieran emprender para que esas prácticas culturales no sigan denigrando o no sigan violentando los derechos que tienen las mujeres por ejemplo en esas zonas rurales así como lo hizo Procina así como pasan otras cosas en otras comunidades yo pudiera hablarle de muchos ejemplos si revisan ustedes la asignatura yo seleccioné contenidos que a lo mejor ustedes digan ¿cómo van a meter a la cárcel a alguien porque hizo brujería? pero fíjense estamos hablando de una situación de usos y costumbres si ustedes ya revisaron la bibliografía ya revisaron las actividades de la asignatura ¿cómo cómo ejerce la justicia una autoridad municipal en una comunidad indígena? ¿cómo los grupos indígenas dependiendo de la región en la que estén ejercen la justicia o el ministro en la justicia le voy a poner un ejemplo que sucedió hace muchos años en mi comunidad si una persona era sorprendida robada digo una persona era sorprendida robando esta persona era se les desnudaba en una asamblea municipal y era expuesta a caminar a caminar desnudo por toda la población por todas las calles de la comunidad si una persona o si las autoridades tradicionales de mi comunidad se daban cuenta de que alguna persona había violado a otra bueno no voy a decir realmente que pasaba con todo eso pero son prácticas culturales que de alguna manera por más que queramos ejercer justicia no es la manera no es la vía para hacerlo pero quiero decirles que en los pueblos que de verdad se rigen por otros y costumbres realmente es la comunidad la que decide el castigo de alguna manera hace algunos años otro ejemplo que este si lo puedo decir existía una cooperativa en una escuela y este profesor de esa escuela había tomado el dinero la única manera en que se salvó este maestro porque iba a ser ahorcado por la comunidad iba a ser ahorcado y apedrado aún estando la policía municipal de la comunidad aún estando el presidente y las autoridades iba a ser ahorcado porque quien decide es la asamblea es de la comunidad si el presidente diga aunque diga el presidente diga que no y si la mayoría de la comunidad está dispuesta a hacerlo se hace porque se tiene que hacer y porque es una una forma de ejercer autoridad y administrar la justicia es solamente ejemplos vagos y no les puedo dar detalles específicos de cómo porque pues sabemos que estamos en una conferencia grabada que va a quedar en youtube que cualquiera tiene acceso y no queremos problemas más adelante pero todo ese tipo de cosas no están documentadas porque precisamente los usos y costumbres no ocupan documentarse no ocupa ver un libro no ocupa ver un documento donde se diga así se tiene que hacer entonces hay muchísimas cosas que se pueden hablar en esta clase pero les digo el tiempo es limitado y ya ustedes de acuerdo a sus intereses pues van a ir indagando si así lo requieren así lo consideran sobre esto miren les decía que todo el contenido está muy bien diseñado desafortunadamente no lo podemos abordar todo aquí pero en el marco de eso vamos a ir resolviendo algunos casos yo había seleccionado casos de los triquis de los soaques de acá de Nayarit pero miren lo más importante para esto es que ustedes tengan interés de verdad de verdad quererlo abordar y de verdad quererse interesar yo sé que no van a terminar derecho y se van a ir a trabajar a una comunidad indígena pero sí por lo menos tener la noción de lo que implica este tipo de temas porque nos va a dar la pauta por lo menos para ser sensibles o por lo menos para tener la cultura de que cuando suceda tengamos las herramientas de cómo enfrentarlo vamos a ir a casos más voy a comentarles dos casos nada más ya para concluir de por qué es importante saber todo esto y saber hasta dónde la ley nos salvaguarda los usos y costumbres de las comunidades hace unos días ahora que fue el día internacional de los pueblos indígenas un grupo de estudiantes acudió a la ciudad de México y justamente en la ciudad de México fue detenido por migración por traer una cabeza de venado lógicamente ¿a qué fue la ciudad de México? bueno hubo un encuentro cultural y esta persona fue detenido por migración porque traía una cabeza de venado legalmente ¿qué implica traer una cabeza de venado? o sea no sé si me explico sin embargo como no existe la sensibilidad del país en el que vivimos por gente de inmigración lógicamente la ley dice que es ilegal imagínense ustedes cazar un venado o traer un cuero de venado o en este caso la cabeza de venado legalmente ¿qué implica? o sea a lo mejor hay una ley reglamentaria que está penado que no se pueda hacer uso de las pieles o de tal artículo de un animal en este caso como el venado hace tres meses atrás en Oaxaca en la carretera federal una carretera federal fueron detenidos un grupo de personas de un pueblo de afromestizo afromexicano afrodescendiente es decir personas negras de color así se asumen ellos como pueblos negros por traer en su camioneta siete venados alrededor de siete venados en su camioneta iban en carretera federal ¿qué hizo la policía? los detuvo les vuelvo a preguntar a ustedes quien no conoce de los usos y costumbres o por lo menos no tiene la sensibilidad hacia lo que es lo pluricultural hacia lo que es el tema de las manifestaciones culturales va a actuar conforme lo marca el derecho positivo porque solamente estamos centrados en el derecho positivo y el derecho que tiene que ver con el derecho constitucionario y todo eso pasa a segundo término ¿qué hizo la policía federal? lógicamente los detuvo y los encarceló viene un recurso legal a presentar por parte de algunas personas que gracias y fueron afortunados se unieron a la causa porque conocían de las prácticas culturales y conocen que la ley precisamente salvaguarda ciertos usos y costumbres pues resulta que esta gente que fue encerrada en la cárcel por traer siete venados estaba practicando una tradición en su comunidad dicen que había muerto una persona y ellos cuando muere alguien acostumbran a ir a cazar en comunidad y lo que se sirve de comida a todos los que acuden el día en que está velándose al familiar es servir venado es una tradición que está marcada que está sustentada en las prácticas y en las formas de vida de la comunidad entonces ojo no quiero decir que todas estas cosas se puedan comprobar porque estamos hablando de una cuestión de visión si el juez si el comandante de la policía que está presenciando ese caso o al que le lleva el caso no tiene ni el mínimo interés y no tiene ni la mínima noción que vive en un país donde existen alrededor de 68 lenguas indígenas que vive en un país donde hay muchísimas manifestaciones culturales que no solamente es el mariachi que no solamente es lavanda que no solamente es el tequila que no solamente es el mezcal sino que allá en los pueblos hay una visión de la vida diferente lógicamente no va a entender por eso es necesario tener esa visión Omar por ejemplo no sé con el compañero yo veo que está en movimiento no sé si nos escucha o me gustaría que manifestara un comentario en el chat porque no sé qué está pasando por ejemplo le estoy le estoy suponiendo esos casos porque son cosas que suceden si ustedes aquí en los mochis o algunos ya trabajan de policía detienen a una persona que la encuentran robando pero no habla el español sino que habla totalmente una lengua indígena que a lo mejor no es de aquí nativo de la región pero se vino a trabajar a un campo agrícola y solamente habla su lengua materna no existe en los policías la cultura de entender porque primero el policía no habla la lengua si no habla ni la de la región imagínense ustedes cómo va a hablar la de otra región del país pero si tiene la sensibilidad si tiene ya la educación o ya se está formando con estos conceptos con esta forma de entender el país de entender las cosas yo creo que ya va a tener por lo menos una manera más responsable de llevar el caso de llevar todo este procedimiento ¿no? no sé si me estoy explicando a lo que estoy diciendo pero quiero decirles que no todo se puede se puede justificar ay es que son mis usos y costumbres es que yo puedo matar porque mis usos y costumbres me lo permiten o sea no 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 nos vayamos a esos extremos porque lógicamente hay un marco hay un marco este hasta donde está permitido o hasta donde está validado porque igual tiene que ser una cuestión comunitaria en la bibliografía van a encontrar ustedes unos casos de brujería como procede la policía como procede un juez para castigar o dar con los responsables de la brujería que dice el presidente o la o la o la persona responsable de esa comunidad es que yo no lo hice fue la comunidad fue la asamblea la que la que decidió que lo quemaran al brujo o sea legalmente todos tenemos una responsabilidad o sea la figura que representa en este caso el presidente en este caso particular que estoy diciendo hasta donde él tiene una una tiene su responsabilidad hasta donde tiene a que la persona o la comunidad o la comunidad decida que va a hacer si tienen oportunidad ustedes de leer estos casos hay que hay que leerlos hay que hay que verlos y ver hasta donde la ley nos permite o más bien hasta donde la ley está reglamentada yo hace muchos años llevé una llevé derecho introducción al derecho también yo no soy abogado ni estudié la licitación de derecho pero llevé derecho y precisamente hay casos que no están previstos en la ley y esos casos que no están previstos en la ley tienen tienen que ser vistos o tienen que ser analizados por otro por un grupo de personas no recuerdo ahora mismo quienes son los que tienen que analizar esos casos que no están previstos en la ley pero que al final de cuentas si existe un organismo una instancia legal que tiene que analizarlo y presentar este presentar soluciones ¿verdad? y así pudiéramos hablar de muchísimas situaciones de todo esto ¿no? otro de los datos que no quiero que se me olvide en el marco de en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto que cada año se hace de las 68 lenguas que tenemos en México 23 están en peligro de extinción hay lenguas donde solamente existe un hablante y a lo mejor a lo mejor me equivoco digo pues a mí que me interesa si se pierden las 68 pero y no voy a ir muy lejos cuando llega la Semana Santa todo el mundo se siente la Santa de Venado todo el mundo se siente indígena pero pasa la Semana Santa y estoy hablando aquí en el norte de Sinaloa pasa la Semana Santa y a todo el mundo se lo olvida o muchas veces solamente acudimos porque es un espectáculo porque va a haber un baile y no respetamos no entendemos y no vamos a ir tan lejos también por el tema del rol de la mujer ¿por qué no existe una mujer venada? ¿por qué la gente indígena la gente originaria de aquí de Sinaloa del norte de Sinaloa tiene mal visto que una mujer baile la danza del venado? esta es tarea para ustedes quienes viven aquí en la región es tarea para nosotros tarea particular tarea que si así lo deciden lo puedan hacer hay una visión del pueblo del pueblo lloreme ¿por qué la mujer no debe danzar? y a lo mejor Farid va a decir lo que pasa es que yo soy una mujer empoderada y tengo derecho a bailarla si yo quiero aprenderla a lo mejor Farid la va a poder bailar donde sea pero en un centro ceremonial a lo mejor nunca van a ver una mujer venada bailando y a lo mejor no está la respuesta en un libro pero les digo no vamos a ir lejos aquí tenemos los casos pero como muchas veces solamente somos espectadores de la cultura lógicamente no entendemos el contexto o simplemente no tenemos el interés de hacerlo pero bueno lógicamente no vamos a obligar a nadie a que diga oye tú eres mexicano tienes que saber esto y el otro por supuesto que no porque vivimos en un país libre ya tiene que ver con un tema de identidad personal tiene que ver con qué le enseñamos a nuestros hijos tiene que ver si realmente la educación nos sirve o no nos sirve porque si la educación no logra cambiar nuestra visión nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas quiere decir que algo estamos haciendo mal o simplemente la educación que estamos dando no está sirviendo y va a formar ciudadanos mediocres que van a seguir repitiendo lo mismo que hemos hecho por muchos años yo creo que tenemos que darle el valor a la educación que de verdad tiene agradezco a Julio creo que Julio que nos está comentando disculpe Julio apenas voy a lo bueno es que lo está poniendo en el chat para todos Julio está comentando en el grupo de chat ahí están sus comentarios nos habla un poquito de de este de lo que tiene que ver con el derecho constitucionario nos habla de varios casos nos habla de un joven árabe o algo así creo que hay muchas muchas cosas que pudiéramos estar hablando pero les vuelvo a decir la idea es que esto pues sea para todos una lección y que queramos de verdad aprenderlo porque les digo yo no voy a con la platicada de hoy con la clase de hoy lógicamente no vamos a cambiar el mundo pero si vamos a sensibilizarnos y tener por lo menos más ideas sé que solamente estamos 10 conectados me hace una lástima que estemos 10 porque yo tengo un grupo de 33 y cuando reviso las actividades no están correctas yo no voy a tomar el criterio de reprobar a nadie porque para empezar en la UAIS en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa no existe la gente reprobada pero si voy a tomar el criterio que al momento de estar elaborando las actividades por lo menos lo hagamos si vamos a poner poquito pero que sea nuestro que no sea un copy pay y justamente hay una actividad que dice elabore investigue por lo menos tres prácticas culturales que estén sustentadas por los usos y costumbres de una vez ya hablando de la actividad les pido por favor que no vayamos a poner el día de muertos no vayamos a poner la semana santa estamos pidiendo en la actividad prácticas culturales que estén sustentadas por los usos y costumbres no fiestas populares no solamente tradiciones que se practican con todos los grupos estamos hablando de una práctica cultural que esté arraigada a los usos y costumbres de cualquier pueblo de México puede ser de nuestra propia comunidad por ejemplo como les decía el tema del caso de la mujer que es un uso y costumbre fíjense que la mujer no participe que no sea una venada ¿por qué? solamente hablando con una persona originaria de alguna comunidad a lo mejor vamos a entender o vamos a tener una idea muy clara por qué por qué no se debe hacer entonces para que ustedes puedan tener por lo menos la idea de cómo hacer estas actividades hasta aquí me gustaría escuchar ya los comentarios finales algo más que quieran agregar porque he tenido participación solamente de cuatro personas si no me equivoco Omar Sazueta Edwin Ricardo y Luis son las únicas personas que he tenido participación Victoria perdón se me estaba olvidando Victoria ahí si se me olvida alguien más por favor me lo recuerda Brenda también ya nos hizo un comentario el compañero Julio César también veo que no he tomado nota de todos pero veo que sí casi la mayoría ha participado de los que quedamos porque somos muy poquitos ya los que estamos quedando conectados profesor mándeme mire este bueno yo creo desde mi punto de vista creo que los las personas indígenas pues en realidad son los verdaderos mexicanos de este país ya que gracias a ellos pues se ha logrado a tener una cosmovisión más amplia desde el punto de vista de cómo han sobrevivido a las invasiones y a todo ese tipo de cosas y cómo lo han este representado o caracterizado actualmente hasta nuestros días por ejemplo en mi localidad este hay danzas muy 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 bonitas porque es parte de lo positivo que usted mencionaba de usos y costumbres muy padres en donde representan la invasión española y también representan cómo este los indígenas pues confrontaban esa invasión pero bueno eso es algo positivo dentro del panorama que nos acaba de mencionar de los de los videos me me hace pensar que en realidad como ciudadanos hemos o yo me considero así hemos estado vendados de los ojos porque vemos las situaciones negativas tan naturales que ya no les tomamos la importancia de vida como lo hizo la la este bueno la compañera de Ofrocina Cruz Mendoza ajá ya por ejemplo igual en mi localidad a las mujeres todavía este se les se les vende como mercancía en una parte de 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 mi localidad no precisamente en donde yo vivo pero sí en una localidad más pequeña todavía a la gente se le puede vender como un producto y es algo que yo comparando la información y los derechos y toda esta situación pues analizo que anteriormente no me enfocaba o sea no me enfocaba y para mí era algo tan normal y singular que bueno decías bueno pues pobre chica no hasta ahí pero lamentablemente pues la no hemos tenido ese conocimiento esa formación de voltear a ver este lo que está pasando realmente lo grave que está pasando este y que nuestros derechos pues siguen siendo vulnerados y que gracias a estos temas que ahorita pues nos nos apoya usted pues podemos tener otro panorama y podemos decir bueno es que sí tengo que voltear a ver voy a estudiar esto y tengo que tener una visión más amplia tengo que ver sobre la la situación de los derechos tanto indígenas como pues civiles ¿no? ese sería mi mi punto de vista muy interesante la clase inclusive me me gustó mucho y me amplió el panorama y sobre todo me abrió los ojos de que podemos ser agentes de cambio gracias compañera victoria muchísimas gracias este a ver nada más para ver si se me si se me está escuchando sí ok lo que pasa es que perdí la conexión por la computadora y ahora estoy con el celular entonces sí miren la idea la idea de ir cerrando miren como les decía yo yo no quería hacer una presentación con información de decirles miren estos son los pueblos indígenas están en Oaxaca Chiapas en Sinaloa más bien se trata de hablar esta materia es muy práctica y requiere muchísimo del protagonismo de todos por ejemplo yo como les dije yo fuera de ser profesor les comparto lo que en Oaxaca se vive porque como les dije yo nunca he negado ni lo voy a hacer que soy Oaxaqueño aunque lleve residiendo 30 40 años donde esté yo creo que mi origen siempre va a estar marcado por lo que creo por lo que hago por lo que representa mi cultura y por lo que me siento orgulloso por eso les decía desde el principio esta es una asignatura que tiene que salir de nosotros yo solamente voy a ir dando la pauta de nada sirve celebrar cada año el Día Internacional de los Pueblos de la Lengua el 2019 este año 2019 ha sido declarado por la UNESCO como el año Internacional de las Lenguas Indígenas yo quiero decirles desde mi visión personal mi madre habla la lengua indígena mi padre no la habla todos nosotros es decir los hijos de mi familia mis hermanos no aprendimos a hablar la lengua ¿por qué no la aprendimos? porque vivimos plasmados vivimos cegados por un alto índice de discriminación de pensar que por hablar una lengua no vamos a hablar bien el español y que es cierto si pasa porque hay personas que no hablan bien el español ustedes escuchaban el testimonio de la muchacha que nos hablaba como su papá la vendió y hay palabras en el lenguaje que se está expresando a lo mejor a lo mejor no tiene el mejor español porque incluso quienes no hablamos una lengua ni siquiera hablamos perfectamente el español incluso tenemos errores pero acá voy con esto que a pesar de no hablar la lengua tenemos toda la libertad para autodeterminarnos como indígenas para decir pues yo creo en esto esta es parte de mi identidad y también es válido decirlo porque hay cosas que a lo mejor no estamos muy de acuerdo y como yo he determinado esto hay prácticas en nuestra cultura que a lo mejor a veces no son tan positivas pero que están ahí y que hay que llevar el marco legal hay que llevar la forma en que se salvaguarda el derecho que tiene casi la mayoría de los mexicanos y que muchas veces por ser indígena pues no se lleva a cabo entonces más que ir a un marco de decir se celebra se celebra se conmemora es importante la reflexión como yo les decía somos 113 millones de mexicanos aproximadamente y repito este dato porque me gustaría que quede grabado en nuestras mentes 113 millones de mexicanos de los cuales solamente 7 millones se ha identificado que hablan una lengua indígena pero sin embargo más del 25 millones se autodetermina como indígena y lo peor de todo es que en este año que se hacen reflexiones interesantes para ver el tema de la lengua porque la lengua es parte fundamental de los usos y costumbres no crean que está aislada la práctica cultural de la lengua la lengua es la razón de ser de las comunidades es el tesoro de todas las prácticas que vemos y podemos apreciar cuando acudimos a una comunidad sin embargo de esas 68 lenguas que se tienen registradas 23 se encuentran en peligro de extinción es decir que están a punto de morir grandes naciones indígenas dentro de nuestro país que solamente queda un hablante quedan dos hablantes y se va a perder gran parte de la identidad que tenemos y quiero ser muy enfático siempre en esto que me gusta decirlo no solamente necesitamos saber de lo que en el lugar en que vivimos porque el mundo está cambiando el país está cambiando antes en Sinaloa no había tantos residentes ahora los hay en Tijuana quienes viven en Tijuana no habían tenido la manifestación había migración local regional es decir del propio país pero no había se había visto esos casos de haitianos de salvadoreños que al final de cuentas son seres humanos y que están recibiendo o están encontrando un espacio en Tijuana y bueno se abre el panorama a que es necesario tener esta competencia intercultural esta competencia de que nos respetemos y que podamos de alguna manera ayudar a salvaguardar esa riqueza porque les digo si ustedes van al extranjero y aunque no toquen banda y toquen el mariachi van a decir eso es México aunque no sirvan tequila y no sean de Jalisco van a decir eso es México aunque aquí en Sinaloa no se celebre el día de muerto como es representado en la Ciudad de México cada año van a decir eso es México y así nos vamos a ir porque seríamos ignorantes decir ah no es que no, no es mío no forma parte de mí a lo mejor no bailamos no andamos vestidos como en Jalisco como se visten cuando bailan o interpretan estas canciones con mariachi pero al final de cuentas somos parte de bueno a ver ya para llegar a las conclusiones finales me gustaría ya así como lo hizo la compañera Victoria que pudiéramos nosotros terminar con un comentario alusivo a esta asignatura alusivo a todo lo que hemos platicado porque insisto más que una asignatura es una plática de reflexión de ver cómo estamos hacia dónde estamos no quise poner información internacional porque primero tenemos que empezar por la casa si conocemos bien la casa podemos abrir los ojos a qué pasa en Brasil qué pasa en Estados Unidos qué pasa en Honduras en Guatemala en toda América Latina pero primero tenemos que voltear a ver la casa porque de qué sirve hablar que en Brasil existen 30 lenguas cuando en México ni siquiera sabemos cuántas existen entonces me gustaría que fuéramos cerrando así como lo hizo la compañera Victoria sé que algunos no pueden usar el micrófono pero que lo hiciéramos a través de quienes pueden usar el micrófono que lo hagan por el micrófono y quienes no pues escriban su comentario para poder leerlos todos Profe buenas noches buenas noches adelante bueno el comentario que me toca decirles y compartirles que yo tengo un sobrino que habla habla la lengua vive aquí cerca bueno se llama es en San Miguel pero es el nuevo San Miguel sabe hablar español le sabe hablar la lengua entonces cuando yo me enteré casi no la habla con nosotros porque normalmente pero en la escuela es un niño que tiene el primer lugar es bien inteligente pues y les enseña la lengua y son son escuelas indígenas que te quedas tú o sea no creías que estás tan cerca vas conociendo las costumbres por ejemplo también hay en San Miguel una costumbre que se vaya a la iglesia mucha gente no sabe que una de las cosas más que la gente acostumbra de ahí mismo la gente local de ahí del pueblo entran a la iglesia y y es una tradición tocar todos los cantos que están adentro no sé si le ha tocado y y es cierto lo que dice usted nunca me si he visto mujeres bailando pero pero ya adentro en 15 ya casi no tenía las mujeres bailando cada que bailan como dice mi compañera pues si me quedé bien sorprendida por los datos que miré y eso yo pensaba que nada más en las películas existían entonces si es muy importante acercarnos más al tema y conocer y y hacer cambios es muy importante es todo por eso muchas gracias así es así es compañera muy bien muchísimas gracias profesor buenas noches buenas noches adelante pues como anteriormente lo habían comentado yo creo que sí estamos muy ignorantes en muchísimas cosas en lo particular por ejemplo yo batallo mucho en mi trabajo con este tipo de personas cada fin de semana convivo con este tipo de personas que hablan otro que hablan otra lengua realmente no sé cuál es en la otra en la otra materia que nos había tocado les había comentado que aquí pues cerca viene un camión y baja semanal de unos viveros trabajan creo ¿no? entonces bajan semanalmente a los trabajadores pero hay hay ocasiones ellos viajan yo trabajo en Tuseco y viajan por ejemplo Hermosillo no sé pero realmente batallo mucho las primeras veces que no los conocía ahora pues ya no les pregunto el nombre porque pues ya me lo sé ¿no? pero sí las primeras veces es un problema para saber a dónde iban para poderles ayudar o sea para poder venderles un boleto una vez se subió a otro autobús que no era el pasajero o sea sí realmente nos preocupamos por muchas cosas pero realmente por ayudar a esas personas ¿no? o sea no sabemos toda la problemática que llevan ellos simplemente para comprar un pasaje y pues yo en lo particular sí estoy no los puedo ayudar estoy muy ignorante con eso si es cierto hay que preocuparnos más por eso ¿no? y respecto a las respecto a las fiestas y o sea los usos y costumbres ¿no? por ejemplo aquí en Magdalena se usa mucho es de siempre ¿no? o sea el 3 y 4 de octubre son días de San Francisco ¿no? del padre Eusebio Francisco Quino y se recorre desde la ruta de las misiones a caballo la gente le hace promesas de que se vienen caminando desde desde septiembre ya la gente empieza a caminar Nogales Magdalena así es y es una tradición muy bonita ¿no? vienen dicen que si la persona que pueda cargar al santo aquí en la iglesia de Magdalena le concede le concede algo el santo si es muy no sé muy venerado hay gente que viene de muchos lados a lejos y son unas fiestas que duran 10 días si está muy bonita esta tradición y pues vamos a la clase muy bien muy interesante y si tengo alguna duda pues ahí estaré molestando con la actividad ok compañeras muchas gracias hasta luego ay profesor y ya me retiro porque tengo que entrar a trabajar ahorita ok yasmín muy bien bueno estaba leyendo los comentarios del comentario de Julio nos estaba hablando una canción quiero decirles que hay muchos intentos por parte de los propios grupos indígenas o los propios originarios de llevar su cultura a que sea más visibilizada sin embargo todavía hay mucho recelo mucho celo por mostrar las tradiciones porque hay un fenómeno que se llama turismo entonces y lo voy a decir con todas sus letras por ejemplo en San Miguel Zapotitlán aquí que es un lugar donde se celebra fuertemente la tradición creo yo desde la visión personal yo como externo como ajeno a la cultura mayo yoreme que soy una cultura del sur del país veo que se ha folclorizado carnavalizado la tradición yoreme entonces claro que hay muchos protagonistas de ese tema no solamente de los grupos indígenas pero cuando queremos visibilizar a veces nuestra cultura se convierten en carnavales y créanme que los verdaderos usos y costumbres o la verdadera tradición no se anuncia en masa porque para bailar venado tengo entendido que es una manda para decirse así es una responsabilidad tiene una cosmovisión de identidad para hacer cualquier cosa dentro de un pueblo indígena tiene una tradición tiene una forma es una responsabilidad que se asume cuando se hace sin embargo quienes somos ajenos solamente vamos porque viene el grupo o porque me gusta verlos dar vueltas en la iglesia y un sinfín de otras características prácticamente estamos siendo irrespetuosos de la verdadera tradición de la verdadera cultura o quienes acudimos solamente a tomar fotos a tomar videos para exhibirlas y decir mira es que estoy aquí en una comunidad indígena por eso creo yo que falta mucha mucha conciencia para para voltear a ver lo que realmente tenemos y y si no tenemos arraigada una cultura fuertemente como ellos por cualquier situación de la vida porque es cierto a lo mejor mi papá mi mamá migró a la ciudad y en la ciudad lógicamente ya no se practica lo que yo hacía o lo que en la comunidad se hacía a lo mejor ya no está el santo que al cual mi mamá acudía cuando me me enfermaba a lo mejor aquí en la ciudad no pueden enterrarme obligo como se acostuma en mi pueblo muchísimas prácticas culturales de las cuales yo formo parte y practico porque pues tengo muy arraigada mi identidad también a lo mejor también ustedes muchos nadie es responsable de no de no preservarla hasta nuestros días a lo mejor porque el destino nos nos puso en otras circunstancias sin embargo si yo realmente me pregunto quién soy hacia dónde voy realmente qué es lo que quiero realmente si me preguntan a mí oye tú de dónde eres no pues soy de Sinaloa y cómo es un sinaloense no pues el sinaloense es así o cómo son en San Miguel o cómo son en Charay o cómo son en Mochicau a lo mejor no vamos a tener la respuesta porque no no sabemos quiénes somos a lo mejor decimos sí en Semana Santa bailan pero pues yo no sé es que yo no soy indígena y muchas muchas cosas que podemos decir pero al final de cuenta depende de nosotros depende de analizar y poco a poco ustedes van a ir viendo que al final de cuenta todo está relacionado quienes más conservan la naturaleza el mundo el campo el monte son los pueblos originarios donde se produce muchas de las cosas naturales de las tradiciones la herbolaria la medicina tradicional son los pueblos originarios cuando cuando alguien por ejemplo va a una comunidad a curarse con un curandero tradicional está practicando una costumbre que tiene cuando voy a sobarme porque así mis ancestros lo hacían está acudiendo a la práctica de una de un uso y de una costumbre de una comunidad y que al final de cuentas está arraigada y un sinfín de cosas pero bueno alguien más que quiera hacer un comentario ya para para cerrar sí maestro mande maestro sí hace un ratito quería participar nomás que está muy interesante la charla y por supuesto que usted tiene muchísimo que compartirnos y hoy pues nada más tienen igual por respeto los tiempos los compañeros así como de usted y del resto de la persona porque están aquí viéndonos yo comento pues que que hoy este he escuchado un tema con gran diversidad tan importante ¿no? para nosotros como seres humanos este la verdad que sé muchísimo por qué concientizarnos ¿no? en México pues hay muchísima desigualdad hay como decía esta gran señora muchísima marginación hay muchísima pobreza que mayormente también lo asentaba muy bien ella más que nada mental pues ¿verdad? igual en nuestros formas de manifestar lo lo que sentimos ¿no? esa empatía ese ponernos pues en el espacio y los demás hay muchísimo sin embargo hoy de los pueblos indígenas la verdad que yo me llevo con mucho interés la verdad en estudiar un poco más sobre ellos y este pues si aquí en mi propia comunidad en mi municipio yo veo colonias donde asentamientos pues donde existe pobreza marginación pues como también lo decíamos hace un momento ahora imaginarme qué es lo que pasa con eso nuestros hermanos pues que están pues la verdad que muy olvidadas todavía lo decía esta señora también en pleno siglo XXI y seguir todavía con prácticas o con abandonos y todas esas cosas la verdad la verdad maestro yo como le digo pero no lleva mucho más tiempo este yo me llevo mucho interés lo reitero en estudiar un poquito más de ello y de veras que siento mucha empatía por eso nuestros hermanos y hoy los entiendo un poquito más y yo quiero estudiar y quiero un día poder hacer algo por ellos a la medida de lo posible excelente compañero carlos muchas gracias bueno invito si alguien más quisiera comentar algo adicional si no estaríamos finalizando ya esta charla me gusta llamarla charla porque al final de cuentos es una charla donde la idea es compartir todos de todos porque creo que es la intención del aprendizaje no se trata de que yo muestre teorías y teorías y solamente se queden con eso sino es importante escuchar así como lo hicimos en la materia de métodos que varios nos compartían lo que ya están haciendo desde sus trincheras como se dice es importante pues conocer apoyarnos entre todos para que eso fluya y sea un aprendizaje compartido si no hay nadie más que quiera comentar algo de mi parte es todo ah perdón Farid adelante Farid estaba pensando que en México cuando creemos avanzar nos retrocedemos unos dos pasos de lo que ya avanzamos creemos que estamos cambiando y puede ser que sí pero ese mismo cambio también afecta tratamos de hacer algo bien por nosotros mismos supuestamente pero también hacemos daño con ese mismo cambio no sé si me explique sí 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 queremos hacer un avance para que todos seamos iguales pero yo no les veo ganas dicen la mujer va a ser igual que el hombre la mujer va a tener derecho a esto la mujer aquello y esto y esto pero yo no veo que haya realmente un cambio porque pues como dicen los compañeros todavía hay mucha discriminación y pues lo vimos con el tema de la virginidad porque pues es lamentable que solo pase eso con las mujeres porque no con los hombres igual así es totalmente creo que hay una materia más adelante que se llama perspectiva de género y vamos a ver allá bueno yo ya no me va a tocar darles clase a ustedes pero más adelante van a una materia que se llama perspectiva de género creo y van a hablar un poquito más ustedes sobre el rol de la mujer y y esta controversia en la que se supone que la mujer ahora tiene derechos a trabajar estudiar pero resulta que solamente lo que ha ganado es tener doble jornada triple jornada porque como lo decía Brenda trabajan pero llegan a sus casas y siguen desempeñando el rol de la ama de casa tradicional pero bueno ya ese es otro tema que que lo vamos a ver más adelante lo van a ver más adelante perdón o incluso ya lo seguramente lo han reflexionado ustedes bueno si no hay nadie más que quiera decirnos algo este vamos a finalizar la clase mire me dio muchísimo gusto sé que somos poquitos quienes les reviso la tarea y apruebo la tarea me da mucho gusto que le pongan tanto empeño porque a pesar de tener tantos grupos de estar en esto y en el otro aquí en la universidad créanme que de verdad si les dedico tiempo a leer lo que hacen ustedes lo que escriben porque me he dado cuenta que quien que cuando envían un trabajo de verdad le ponen todas las ganas o le ponen el interés que requiere realmente ese trabajo y no lo toman como ah es un trabajito más yo en lo particular los trabajos que me ha tocado leer en algunos he hecho recomendaciones en algunos no ha habido la necesidad de hacerlo aprecio muchísimo que lo tomen tan en serio porque pues también el nivel que estamos ya implica pues ser un poquito más profesionales incluso muchos de ustedes ya lo son porque están desempeñándose en el campo laboral ya no entonces les agradezco me dio mucho gusto verlos y vamos a seguir en sintonía en comunicación a lo mejor nos vamos a seguir viendo únicamente por el tema del trabajo solidario y más adelante servicios sociales a día profesional si así si así este si así se requiere en la unidad virtual pues ahí vamos a estar a la orden y los invito a que podamos aprovechar el tiempo y a y revisar las actividades que tenemos entonces pues buenas noches cuídense mucho y vamos a estar pendiente para cualquier duda que surja ¿no? sobre las actividades gracias